Buenas noches, a partir de este momento como cada martes en Teletoledo les proponemos este tiempo de debate de opinión de tertulia y de actualidad en torno a este braserillo antes de comenzar agradecerles en este primer programa la confianza durante el pasado martes el primer programa del año el de la pasada semana y esperando que los temas que vamos a tratar sean también de su interés el primero que vamos a abordar sin duda es del interés de mayores de pequeños de todo el mundo de la ciudadanía en general las pensiones en este país gozamos de uno de los sistemas de pensiones que más favorece a los ciudadanos estaba constatado pero en los últimos meses estamos asistiendo a un debate permanente a una aluvión de ideas y propuestas por parte de los partidos políticos e incluso añadiendo diversas manifestaciones y concentraciones de jubilados y pensionistas como las de toledo talavera u otras capitales de la región por quedarnos con lo más cercano que han rechazado la que denominan miserable subida del 0,25 por ciento de sus pensiones y de la salud de las pensiones a la salud y la sanidad de castilla la mancha los habitantes de esta región vivimos un déjà vu un día de la marmota porque lo que en época del gobierno cospedal escuchábamos en boca de los dirigentes socialistas de la región era que aquí existía una interminable lista de espera en los hospitales a día de hoy en 2018 en época del gobierno de paje los dirigentes del partido popular denuncian que también existen listas de espera les aseguro que hoy el debate será me figura apasionante y apasionado y este pasado fin de semana los sindicatos y asociaciones de funcionarios del estado convocaban por varios puntos de la geografía a policías y guardias civiles pidiendo solicitando la equiparación salarial con otras comunidades autónomas como son los casos de cataluña concretamente con los mosos de escuadra o los ser chinas del país vasco mismo trabajo mismo sueldo pero claro se abre otro debate que hoy analizaremos también los médicos de una comunidad cobran menos que los de otras y los maestros y otros grupos de funcionarios también de esa equiparación salarial opinarán nuestros invitados a los que les vamos a preguntar sobre la pena de prisión permanente revisable el padre de diana quer lamentablemente protagonista de los informativos y la prensa en los últimos meses junto con los padres de marta del castillo y otros tantos que han sufrido en su familia lo que ustedes saben muy bien todos ellos estaban abanderando la petición que llegará al congreso de los diputados para que no se apruebe la declaración de la prisión permanente revisable saludamos ya a nuestros invitados en este 23 de enero antonio gonzález jerez compañero de abc buenas noches ahora buenas noches guadalupe martín partido socialista buena noche bienvenida buenas noches está con nosotros julio comendador representante de ciudadanos portavoz provincial buenas noches iñaki errazkin parece que usted repite señor de podemos buenas noches como el ajo le ha gustado repito como el ajo y por último presentamos a carlos velázquez alcalde de seseña y representante del partido popular en esta tertulia buenas noches el debate de las pensiones en nuestro país se hacía notar en nuestra provincia y región a través de varias concentraciones de jubilados y pensionistas que manifestaban su desacuerdo con la pírrica subida de tan sólo un 0,25 por ciento denominando este gesto del gobierno español una devaluación de sus ingresos la subida digna de las pensiones es uno de los puntos de actualidad que está protagonizando este sistema nacional que desde muchos puntos de vista tiene un futuro en la cuerda floja desde el psoe se ahoga se aboga por una financiación vía presupuestos generales del estado o incluso que se garanticen vía impuestos especiales a la banca y desde el gobierno la oferta que ha realizado la ministra de trabajo fátima bañez de ampliar el periodo del cálculo a toda la vida laboral y desde otros partidos sindicatos y empresarios diversas opciones para que las pensiones sigan siendo en nuestro país lo más importante de eso que denominan el estado del bienestar es muy evidente que hay problemas que existe un problema con las pensiones y la pregunta de siempre sobre todo los que ya son cuarentones voy a cobrar es decir que tenemos un futuro amenazado en este asunto que compete a todos antonio gonzález jerez este es otro tema vital en la prensa todos los días efectivamente y además por alusiones también ya uno va haciéndose mayor y lógicamente va pensando en esta cuestión que es una cuestión de estado yo creo que actualmente es una de las de los de los temas fundamentales de este país que necesita pues afrontarse además bajo una denominación muy cercana que es el pacto de boledo no hay que no hay que olvidarlo hay muchas cuestiones en este momento encima de la mesa que afectan a las pensiones primero lógicamente la más en la más inmediata y que como tú bien decías ha provocado las manifestaciones que es la subida es una subida escasa muy escasa o suficiente otra de más de fondo todavía es hasta cuándo se puede mantener este sistema de las pensiones con en digamos la situación actual y otra última que ha sido para las próximas generaciones de qué manera se calcula el importe de esta presión es decir ahora mismo sin duda alguna las pensiones en españa es una de las cuestiones fundamentales que están encima de la mesa y yo creo que es exigible a los partidos políticos que la afronten de manera clara yo creo que en esto sí que no se admiten discusiones en otras no tipo de cuestiones puede haber más debate pero en este tema nacional de las pensiones yo creo que es ineludible un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para empezar lo más sin lo más inmediato es pues que sean una expectación en unas pensiones dignas claro cómo se sostiene esto que es el quid de la cuestión el problema uno de los problemas actuales ese es que lógicamente con unos unos sueldos bajos pues difícilmente se puede mantener pues un número de pensiones que va creciendo es decir la expectativa de vida crece pero con unos ingresos mínimos pues difícilmente se puede mantener y sobre todo plantear una subida que sea digamos apreciable esto esto por un lado y luego pues también podemos analizar durante el debate si es necesario que la gente se conciencia también y aparte de lo que es la cobertura pública la necesidad de hacer también alguna digamos cobertura particular de aquel que pueda pues también establecer una cobertura guadalupe martín partido socialista de castellana mancha es evidente que tenemos un problema o que el futuro de las pensiones está amenazado clarísimamente está está amenazado el futuro de las pensiones porque se crean mecanismos para dar suficiente solidez a un sistema en el que todos creemos y que todos pensamos que nos tiene que garantizar nuestra pensión en el futuro con las cotizaciones hechas durante nuestra vida laboral y de golpe nos encontramos con que ese mecanismo que era el fondo de reserva de las pensiones pues se agota se están pagando las pensiones mediante créditos y evidentemente esto conlleva esa duda de qué va a pasar en el futuro los pensionistas de la región son concretamente 369 mil 434 y han recibido como bien decías en la introducción una carta comunicándole la subida del 0 25 por ciento que es el compromiso del gobierno y no me cabe ninguna duda de que enviar la carta supone más gasto que ese 0 25 de incremento que en algunos casos supone una subida de un euro dos euros pero además tenemos que ser capaces de analizar que ha bajado el nivel medio de las pensiones en castilla la mancha la media la pensión son 854 euros y difícilmente nos vamos a ir acercando a esa media nacional que hay casi 70 euros de diferencia porque la calidad del trabajo y las cotizaciones que se dan no son suficientes hay que garantizar que haya provisión suficiente para para garantizar el pago de las pensiones pero también somos conscientes de que hay que aumentar las cotizaciones hay que buscar vías de financiación paralela para para tener recursos suficientes para pagar las pensiones y sobre todo algo muy importante y es que hay que incrementar los esfuerzos de la inspección y la lucha contra el fraude porque verdaderamente eso haría también que se recupere la cantidad de las pensiones pero algo fundamental si no se recupera la calidad del trabajo y la cotización de cada uno de los trabajadores difícilmente vamos a tener unas pensiones dignas y ni mucho menos garantizadas si se agota el fondo de las pensiones por tanto según decía nuestro compañero antonio gonzález jerez de abc sería carlos velázquez representante del partido popular encomiable que los partidos políticos idearán ustedes ya estrategias para salir este problema bueno pues efectivamente yo creo que estamos ante uno de los grandes retos que tenemos en la administración pública uno de los retos fundamentales y además que mide la responsabilidad y la calidad también de la clase política creo que es un asunto en el que en este momento se han dado pasos importantes y de hecho estamos en una fase en la que se está hablando de cómo se tienen que financiar esas pensiones pero hemos llegado a un consenso que existe que éste posiblemente sea pues el principal problema que tenemos como sociedad para garantizar ese estado del bienestar yo en cualquier caso me alegro de que ahora la crítica sea que suben poco las pensiones porque hace pocos años cuando gobernaba el partido socialista no se hablaba de subida de pensiones ni escasa ni importante se hablaba de bajada de pensiones de hecho fue zapatero el primer presidente en españa que se atrevió a bajar las pensiones que bajó las pensiones a los pensionistas aquí en castilla la mancha por lo tanto que se suban poco pero que se suban es cambiar radicalmente el discurso y es que ahora estamos en un momento en la economía española en la que se generan muchos puestos de trabajo es cierto que se tienen que dar pasos para mejorar es cierto que ese trabajo tiene que ser pues en todo lo posible un mayor porcentaje indefinidos y sobre todo tiene que existir un incremento de los de los salarios es cierto porque eso reforzará el sistema de pensiones pero también es cierto que pasar de destruir empleo a construir empleo a la creación de empleo pues no se hace por arte de magia y el mercado ha sufrido un ajuste muy importante pero en cualquier caso la senda es positiva nos encontramos en un momento en el actual en el que se trata de conseguir un acuerdo llegar a la alternativa más viable más allá de que me parezcan más o menos demagógicas algunas propuestas que se han hecho como por ejemplo por parte del líder del partido socialista con respecto al tan recurrido asunto de la banca pero independientemente de eso ya estamos en la fase de hablar de cómo solucionar un problema en el que todos estamos de acuerdo que es uno de los principales retos de estos de este comienzo del siglo 21 en la economía española otro apunte importante ya termino es que hay un acuerdo del gobierno y sindicatos para incrementar el salario mínimo de profesional sabemos que el año pasado se incrementó mucho un 8% este año un 4% y así sucesivamente hasta el año 2020 que se incrementará también un 10% de una subida acumulada de prácticamente un 20% de ese salario mínimo interprofesional que se hace porque existe la voluntad y si se hace se hace también porque evidentemente en estos momentos se está generando empleo se está creando riqueza y españa tiene unas tasas de crecimiento importantes gracias a eso pues se puede abordar también está esta reforma y esta subida aunque sea criticada por algunos pero importante su vida en las pensiones y aquí o razquin de podemos el ciudadano que está pidiendo es cierto rigor y para eso está el pacto de toledo que es la mesa donde se hace el seguimiento de las pensiones sobre todo y ese rigor lo que pide sobre todo es que no se estén aireando los medios de comunicación estrategias políticas que utilizando por así decirlo las pensiones como una herramienta política que es lo que sentimos siempre al final los ciudadanos desde podemos cuál es su postura también se necesita ese rigor para garantizar el futuro no dentro de cinco años sino de un futuro bastante más largo para los pensionistas de nuestro país sí bueno en principio decir que lo que ayer comentó fátima bañez esto de fin de que calcular la pensión con toda la tensión de parte de la vida ya decía del conjunto de la vida laboral digamos que eso a mí me lleva a pensar que tenemos dos problemas diferentes y dos enfoques distintos esta situación por una parte el tema puramente de gestión y luego otra que esa es la clave de la historia es la posición política no el concepto político porque claro estamos hablando y siempre hablamos de lo mismo al final de lo público contra lo privado quien da prioridad a lo público quien da prioridad a lo privado yo creo que con todos los respetos porque tengo mucho mucho afecto a a carlos pero yo creo que tu partido carlos te cito a drede para más para que luego me contestes por alusiones que me encanta pero lo digo en serio yo creo que vosotros estáis en este momento sirviendo a la a los intereses de las clases de las élites financieras porque efectivamente todo lo que tú recortas en la parte pública eso acaba yendo pues de una manera de otra acaba desembocando como los cauces de los afluentes y de los ríos acaba de alguna manera potenciando potenciando los seguros privados a los que se hacía referencia hace un momento antonio y al final estás potenciando también la discriminación social entre las clases más pudientes y las y las menos pudientes en cuanto a lo que tú me decías hace un momento porque me imagino que habrá más más vueltas sobre este tema y vamos a dejar un poco de munición para después pero yo creo que hablando del pacto de toledo pues el pacto de toledo está muy bien lo que pasa que efectivamente habría que derogar algunas reformas que se han hecho antes digo porque se hicieron unas reformas con las que no estamos de acuerdo en absoluto no se trata de apoyar o no al pacto de toledo sino que esas reformas que están imposibilitando el que nosotros podemos dar ese apoyo quiero conocer y queremos conocer también en la posición de ciudadanos porque también ha achacado al gobierno español que no está haciendo al gobierno del pp los deberes como se le pide en julio comendador si la verdad es que las ocurrencias nos gustan poco y en y ciudadanos ha percibido que no pasa nada por explicarle a la sociedad española las cuentas que tiene el estado recurrimos mucho y en este repaso lo hemos visto a la pensión unitaria al salario mínimo profesional unitario que si te subo un euro dos euros vamos a darle una vuelta al dato cada vez somos más pensionistas desde que entramos en déficit en el año 2011 arrastramos ya 80 mil millones de euros de déficit eso significa que cada vez hay más pensionistas en la caja común estamos hablando de un 35 por ciento 30 35 por ciento más de gasto el número de afiliaciones ha bajado 5 por ciento una cosa así como comentaba guadalupe la media en castilla la mancha de la pensión está 850 en en españa está 936 eso es una media digna como decía antonio bueno pues no lo sé es un debate incluso moral pero lo que está claro es que aquí estamos hablando de dos más dos son cuatro y hay cada vez más gasto y cada vez menos ingresos lo hay que era un modelo de pensiones de país vale un modelo igual que tenemos que afrontar otros debates de educación de justicia pues este es un debate claro en el marco del pacto de toledo lejos de esas ocurrencias que comentamos antes de tanto de un lado como de otro y dará tiempo en el debate a la sobre celia villalobos es nada más y nada menos que la presidenta de la comisión de seguimiento del pacto de toledo de las pensiones y ha tenido una ocurrencia no por como dice citando a comendador guadalupe por ejemplo que hay muchos pensionistas que vamos cobrando la pensión que trabajando y que a partir de los 40 años que la gente ya se vaya buscando una una pensión no si va si quiere cobrar en el futuro yo lo entiendo como una podía ser no sé si estoy equivocado yo lo entiendo así como una privatización del sistema de pensiones que tiene que decir al respecto una celia villalobos no se caracteriza precisamente por ser muy atinada desde luego haciendo números no en otras cuestiones ya ha demostrado que que tampoco pero a lo mejor en el candy crash si es experta pero lo demás parece que poco es muy indigno que de una persona que está representando a un número muy importante de ciudadanos salgan esas palabras de su boca sobre todo cuando es una persona que bueno que los hechos ha ido demostrando concretamente a qué se dedica qué hace y para más para para colmo es la presidenta de la comisión en su idea de privatizar bueno privatizar su idea de que la gente vaya pensando en un plan de pensiones sí pero también ha dicho que si los jóvenes empiezan a ahorrar dos euritos todos los meses todos los años quizá ha dicho me lo mismo me da llega a una cuantía razonable para la pensión yo le diría que eche despacio los números porque desde luego los números que ya dice no salen pero yo la verdad es que lo que le pediría es que sea capaz de decir esas mismas palabras diciéndolas del arte un espejo antes de decirlo en la televisión a ver si así le da un poco de vergüenza lo que ha dicho porque celia villalobos sabe que uno de los temas que se están tratando en el pacto de toledo es porque el gobierno no cumple aquello a lo que se ha comprometido y que está aprobado que es la revalorización de las pensiones de viudedad hasta llegar al 60 por ciento a la base de cotización en el año en el año próximo en el año 2019 y que no han empezado ni siquiera a cumplir porque iba a ser una subida progresiva pero es que yo creo que que bueno que en este caso las 96 mil 805 personas que cobran pensión de viudedad de nuestra comunidad autónoma se merecen una subida digna que no se está haciendo pero permíteme ya que me has concedido la palabra que le responda a la persona a carlos que en representación del partido popular como no es un tema nuevo en este en este debate carlos yo te diría que que revises que tienes perfectamente datos para hacerlo los datos reales de que de cómo se suben y como no se suben las pensiones en la época del gobierno de zapatero las pensiones mínimas subieron 257 euros en siete años y en cinco años el partido popular las ha subido un 43 cuando tú dices que el zapatero recortó las pensiones me veo la obligación de responderte una vez más que lo único que hizo fue congelar las pensiones máximas y que las pensiones mínimas y el resto de pensiones no se tocaron que dejéis de decir porque a base de repetir una mentira no se convierte en verdad y desde luego vosotros sabéis perfectamente que lo que que lo que decís es una mentira un término de verdad no repitas lo mismo lo que suben ahora las pensiones es un 0 25 por ciento y las pensiones mínimas siempre han subido el ipc el ipc que es lo que seguimos demandando todos los grupos parlamentarios del congreso en el pacto de toledo en esa comisión que precisa que precisamente preside de la forma más indigna le introduzco otro a tomás porque las ocurrencias como dice el señor comendador de ciudadanos no vienen sólo por celia villalobos porque el líder del partido socialista obrero español ha dicho que por ejemplo para garantizar las pensiones vamos a pedirle dinero a la banca o sea vía impuestos a la banca ya que la banca también la según el peso y la hemos rescatado pues también hay que pedirles también su parte de entre otros motivos sí 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 eso está muy bien pero al final todo el mundo sabe que eso se lo van a repercutir la banca se lo va a repercutir a los clientes hay que recordar que la banca son entidades sistémicas que sabemos lo que ha pasado con con la banca el peso y sabe lo que lo que pasó con la ccm perfectamente y al final bueno pues todos hemos tenido que salir al rescate de esos bancos que fundamentalmente desde el partido socialista pues arruinaron concretamente aquí la caja la caja castilla la mancha y efectivamente es una es una ocurrencia del líder del partido socialista decía antes iñaki y empezaba a aludirme porque además sé que le gusta y obviamente te voy a contestar que nosotros estamos al servicio de las clases potentadas creo que has comentado las élites financieras de las élites financieras pues bien hay que recordar que quien recomendó a todos los españoles hacerse planes de pensiones privados fue pedro solves en su primera época como ministro del gobierno socialista fue muy famoso y el segundo fue hace menos tiempo porque yo recuerdo que estaba trabajando en la banca en aquel momento y los compañeros de la banca pues estábamos encantados de que un ministro del partido socialista nos mandará clientes nos hacía el trabajo un ministro del partido socialista a los que trabajábamos en la banca fue celestino corbacho sí que también recomendó que se hicieran a toda la gente planes de pensiones privados pero lo decían lógicamente porque tenían gobiernos que destruían empleo tenían gobiernos que generaban pobreza no generaban riqueza por lo tanto era una recomendación yo entiendo que lo hacían de buena fe efectivamente de buena fe pero completamente equivocada y quien está entregado a las élites gobernantes en este momento ese es tu partido ese es podemos que está apoyando de manera directa en estos momentos alguna privatización que se está realizando sobre todo en materia sanitaria pero y termino ya que oír a escuchar hablar a las personas del partido socialista sobre pensiones pues ya verdaderamente la atención sobre todo teniendo en cuenta que en el año 2004 el partido popular perdón en el año 96 el partido popular tuvo que pedir un préstamo a los bancos para poder pagar las pensiones efectivamente tuvo que pedir un préstamo a los bancos y de no haber cogido el gobierno en el año 2011 pues hubiéramos tenido que volver hubiéramos tenido que volver a recorrer exactamente a lo mismo a recurrir a los bancos para poder pagar las pensiones a todos nuestros pensionistas y jubilados aquí en españa 77 mil millones y aquí a rafkin no yo simplemente como de lo que está hablando nadie sabe de qué habla y además en ese sentido concreto nadie te va a creer porque eso no es cierto es decir nosotros como tú comprenderás no estamos potenciando en absoluto para nada el tema privado porque hemos apostado desde siempre por lo público lo que sí que te digo es que vosotros estéis gestionando gestionando de una forma que os vais a acabar cargando de verdad yo creo que lo estéis calculando también está organizado esto es una una digamos una un aparato y una mecánica totalmente construida para para lo que he dicho para conseguir contentar a lo que a quienes os mandan no que son esas élites financieras evidentemente pero te digo una cosa no vais a conseguir más que destruir el país es lo único que vais a conseguir ciudadanos bueno lejos de películas de terror que nos plantea guiñaki le damos otra vueltecita a esto de las ocurrencias los ancianos no piensan como tú claro claro yo quiero que los 30 y los 30 años de mi quinta se les hable claro para que los que todos los meses estamos con nuestros impuestos fomentando a que nuestros pensionistas reciban su pensión pues que algo nos va a llegar y de verdad es que volvemos al mismo debate insisto es que vemos al pensionista como un votante de hecho porque ha salido a la palestra este debate como parece estupendo empieza el año y haya llegado pedro sánchez uy qué lío con las catalanas yo pensaba que me voy a ir mejor y me ha ido así no quiero que hiciste todos los días en la televisión como única cara del psoe y voy a sacar este tema para empezar el año y así lo ha planteado subida de impuestos de verdad lo que necesitamos un proyecto de país reformas necesitamos crear riqueza necesitamos darle a las familias ayudas para la conciliación pero no subida de impuestos el psoe con este interés de intentar arrimarse un poquito a la izquierda volvemos a esas medidas socialistas y aprovecho lo de que estamos un año nuevo para recordarnos que estamos en el 2018 que ya no estamos en el siglo 20 ya no estamos en esas medidas de el estado de bienestar que nos vinieron muy bien a todos los países europeos ya estamos en un siglo 21 donde estamos en una etapa de globalización donde hay que apoyar en las reformas y las oportunidades para los jóvenes los no tan jóvenes incluso las personas mayores para que puedan disfrutar de una de un fin de su vida pues cerramos este capítulo con la persona que el abierto que además me sirve de notario después de escuchar a psoe podemos ciudadanos y partido popular no no se ponen de acuerdo creo que todos están de acuerdo en lo mismo no hay que hacer un pacto digno y evidentemente garantizarlo lamentablemente la política llega hasta esto yo creo que cuando hablamos de pensionista y de futuros pensionistas que no hay que olvidarlo solamente los que están percibiendo pues una pensión lo que necesita sobre todo es certidumbre o sea una certeza de lo que va a pasar con ellos y eso solamente se consigue con una información que deriva de una buena política de saber cómo se van a articular las medidas más adecuadas yo creo que en el crecimiento de la economía está aquí de la cuestión no cabe de otra manera porque es cierto conocido nos hemos ido comiendo esa caja que teníamos ahí tan tan repleta tan llena de de miles de millones que no así no hemos ido comiendo entonces necesitamos que efectivamente los partidos políticos no tanto si certidumbre efectivamente el estado de bienestar del que se reniega no pero si es que como decía en el julio lo decía también es decir vivimos en otra época posiblemente y al margen del estado de bienestar que todos tenemos que perseguir sabemos también que existen otros medios posiblemente hay gente que pueda pues también particularmente garantizarse un futuro mejor todavía con una aportación extra pues yo creo que no es una mala opción tampoco para que es claro pero este garantía pues las pensiones públicas tienen que estar garantizadas con equidad para todo pero exactamente entre que se cotiza menos no se persigue el fraude si encima si tú tienes unos sueldos unos sueldos muy bajos por lógicamente entonces se trata de que entre todos los bajos hay un problema pero con destrucción de empleo el problema se multiplica y con una renta vitalicia como prometía podemos que efectivamente no puede llegar no puede llevar a cabo eso es imposible alicia una renta universal que prometía decir regalar el dinero a la gente por una cerrada es completamente imposible es que se realiza está completamente fuera de juego hacemos la primera parada a la vuelta gracias guadalupe abordamos la sanidad de castilla la mancha pero yo antes a todos se lo digo anterior y yo como ciudadanos como todos por favor garantía en lo que es un gran sistema de pensiones uno de los mejores del mundo que es el que está en españa como decía hacemos la primera parada y esperemos que por mucho tiempo aquí a la vuelta abordamos la sanidad de nuestra región de castilla la mancha le vamos a tomar la temperatura vamos a conocer lo que opinan nuestros invitados sobre lo que el gobierno de castilla la mancha dice haber reducido los tiempos de espera y otras formaciones como pp y ciudadanos tildan de grave problema en la región al tener listas de espera volvemos enseguida el braserillo de los martes como siempre dando calor al debate y este debate ya decíamos al comienzo se repite el que viene ahora se queda a vivir entre nosotros es un de ya vi en época de cospedal era la oposición la que un día sí y otro también denunciaba el retraso en atender a los pacientes a las personas malitas de la región en los hospitales de toledo de talavera de numerosas poblaciones de la región y también de la atención primaria estamos en 2018 y el partido popular ciudadanos devuelve el juego como en una partida de tenis denunciando de una forma constante que la atención a los pacientes es una asignatura pendiente en la sanidad provincial y regional carlos velázquez bueno pues efectivamente cuando desde el partido popular veníamos denunciando que la situación de la sanidad en castilla mancha era un verdadero caos por parte del gobierno nos decían que éramos unos alarmistas y posteriormente a los médicos los que lo denunciaban y lo decían públicamente cuando denunciamos colapso en las urgencias aquí en el virgen de la salud de toledo nos decían que éramos unos exagerados y que la situación era muchísimo mejor y han sido los propios profesionales además los usuarios y pacientes los que han dicho que efectivamente teníamos razón cuando denunciamos el pasado verano que teníamos sospecha de que se estaban contratando profesionales sin titulación en la sanidad castellano manchega profesionales sin homologar nos decían que era falso y que era muy grave lo que estábamos diciendo que hubiera sido un jefe de servicio en puerto llano el que ha denunciado ante los tribunales que se están contratando médicos especialistas sin la titulación de ginecología ginecología concretamente en este caso tres personas de venezuela y una persona argentina ha sido el propio jefe de servicio el que no se quiere hacer responsable porque además están cumpliendo con la legalidad y en materia lista de espera pues también lo venimos diciendo la situación es verdaderamente triste los últimos datos publicados por el ministerio de sanidad en los cuales podemos comparar la situación de todas las comunidades autónomas castilla mancha se sitúa como la segunda peor comunidad autónoma de toda españa la comunidad autónoma además en algunas especialidades donde se tiene que esperar más es decir la peor en algunas de las especialidades como puede ser traumatología o fíjense cirugía pediátrica pero es que además lo más grave de todo esto es que los datos publicados los datos facilitados por el sescam al ministerio de sanidad son falsos porque se ocultan y se esconden muchos de los pacientes hay muchas personas que están esperando que no forman parte de esta lista de espera eso es lo que ha llevado a mi partido al partido popular a presentar una iniciativa que además se debate pasado mañana este jueves en las cortes de castilla la mancha para pedir una auditoría una auditoría realizada por una empresa homologada con certificación con todas las certificaciones para realizar este tipo de autorías para saber efectivamente cuántas personas hay esperando en para ser atendido ya sea de una prueba diagnóstica una consulta al especialista o una intervención quirúrgica una auditoría que entendemos encontrar el voto favorable tanto de podemos como de partido socialista porque en castilla la mancha auditamos todo se habitan todas las cuentas públicas pues porque no evitar también esa lista de espera y es que a los responsables del gobierno de castilla la mancha la verdad que le está resultando no está llegando a la altura de las circunstancias le está resultando demasiado grande la gestión de la sanidad pública y sobre todo porque prometieron muchas cosas prometieron mucho cuando estaban en la oposición prometieron mucho en campaña electoral y sin embargo estamos viendo que no están cumpliendo nada y en estos momentos como digo la segunda peor comunidad autónoma de toda españa en materia de lista de espera guadalupe martín muchas gracias llama la atención que no se pidiera una auditoría ante la despedida de tres mil profesionales sanitarios que fueron despedidos de la sanidad de castilla la mancha en la legislatura anterior es cierto que los datos del mes de diciembre porque los de enero todavía no están publicados pero se pueden consultar porque ahora mismo la lista de espera hay transparencia para publicarla los datos se pueden ver de forma acumulada para poder comparar que antes no se podía hacer y ahora mismo las listas de espera son perfectamente accesibles y cada paciente sabe dónde está ahora mismo hay según los datos de diciembre decían 93.535 pacientes en lista de espera en la lista de espera quirúrgica 36.180 llegó a haber casi 45.000 en consultas 49.889 y han bajado un 43% y en las pruebas diagnósticas hay 7.466 que es menos de la mitad de lo que había son cifras buenas no nunca van a ser buenas serán buenas en el momento en el que la lista de espera quirúrgica de consultas y de pruebas diagnósticas sea el cero absoluto pero eso ahora mismo no existe también hay que decir que un paciente puede estar a la vez en la lista de espera quirúrgica en la lista de espera de una consulta de otra especialidad o en la lista de espera diagnóstica y ahora eso se puede comprobar y se ve yo evidentemente no estoy contenta por estas cifras de muchísimo menos pero sí tengo que decir que los presupuestos de sanidad de Castilla-La Mancha han subido un 14% y que desde luego bastante nos duele concretamente en Toledo la parada de cuatro años de construcción del hospital que seguramente muchos de estos problemas se verán solventados en el momento de que el hospital funcione a pleno rendimiento y eso sí toda esta lista de espera la reducción que ha habido es gracias a los 25.400 profesionales que están trabajando de día y de noche a pleno rendimiento pero también gracias al empeño de los propios pacientes que acuden a consultas y hacerse pruebas diagnósticas a la hora que se les cita para que toda la maquinaria esté a pleno rendimiento a cualquier hora Carlos los centros de especialidades los cerrasteis vosotros no los ha cerrado Paje los ha vuelto a poner en funcionamiento ¿Cuál de ellos? Los dejasteis sin especialistas No se cerró ninguno Los dejasteis sin especialistas El tema de los especialistas si me gustaría después aclarar algo más No es cierto que los especialistas no tengan titulación Una cosa es la titulación y otra cosa es la homologación Abordaremos esa titulación Julio Comendador, he leído a... No tienen el MIR No tienen el MIR Por lo tanto no pueden trabajar en el sistema de salud español Carlos, vamos a abordar ese tema concretamente Quiero escuchar a Julio Comendador porque hay miembros de su partido de ciudadanos He leído que por ejemplo se pregunta que cómo puede haber mejorado las listas de espera quirúrgicas De pruebas diagnósticas o incluso también de consultas en algunos hospitales de la región De Toledo y también de Talavera Si ya no se trabaja por las tardes como antaño Eso lo dice algún miembro de su partido Bueno, me permites Jesús que me te corrija en el sentido de que no plantees esto como que estamos PP y Ciudadanos al otro lado de la pista de ping pong No, pero sí que están en la parte de la oposición Bueno, por algo... Bueno, efectivamente... Que no están de acuerdo en cómo está funcionando la sanidad calciada Pero ya nos gustaría estar en una oposición En las cortes legislativas como Dios manda Y poder hacer ese trabajo Porque si de verdad estuviéramos en el gobierno Estaríamos no solo quejándonos Que es como has dicho efectivamente Este déjà vu de si gobiernan unos se quejan los otros Y si gobiernan los otros se quejan los unos Y si me dejas con este argumento inicial Ciero el debate de las tensiones que tiene ahí preparado Que no quiero dejarlo solo en queja Si Podemos hubiera tenido a bien que hoy Mariano Rajoy no fuera el presidente de gobierno en España Nosotros teníamos firmado con Pedro Sánchez Una pequeña solución de cómo ir avanzando en este tema de las pensiones Teníamos planteado ingresos tributarios dentro del pacto de Toledo Para no cerrarnos en este tema de los impuestos Y me voy a lo que toca En mayo del 2017 Desde fuera de las cortes legislativas La portadora regional Orlena de Miguel Efectivamente ya pidió esta auditoría externa Que este domingo planteaba el PP Que va a llevar ahora a las cortes regionales Por algo muy sencillo Hablamos con colectivos Y volvemos a jugar otra vez con cifras Esto de si las listas de esperas han subido Han bajado Va a haber que ponerse en la lista de espera Para ver si de verdad Como parece Una lista de espera de traumatología ha pasado de menos de 300 días a casi 400 días Pero es que son cifras de verdad que bailan tanto Nos fiamos tampoco de PP y PSOE Tanto las cifras de unos como las cifras de otros Que vemos muy sensato esta auditoría externa Que esperemos que el PP nos reconozca Que la lanzamos en su día al señor Paje Del que no tuvimos respuesta Y que ahora como labor parlamentaria Dentro de las cortes que tiene el PP Lo sacara a colectiva Antonio González Jerez Ha sido noticia Lo reflejaba antes Carlos Velázquez Precisamente en ABC Ayer lunes Conocíamos esa noticia El problema de la falta de personal médico En el servicio sanitario de Castilla-La Mancha Conquedamente en muchas áreas también se denuncia Pero en el área de ginecología del hospital Santa Álvarra de Puerto Llano Que se está solucionando con la contratación de médicos Como también se les denomina a los futbolistas Extracomunitarios Sí, efectivamente Bueno, yo supongo que a lo mejor es un caso concreto Pero sí que se trata De una denuncia del propio jefe de la unidad De la sección Es él mismo quien denuncia Además de forma muy clara y palmaria Que hay profesionales que están con él a su lado Que reconocen que no saben hacer determinadas cuestiones Que son digamos cotidianas en el servicio Yo creo que lógicamente esto es una anomalía Que habrá que corregir y tomar las medidas oportunas Si el jefe de esa unidad, de esa sección Dice que el que está a su lado no es capaz de hacer unas prácticas más o menos cotidianas Pues por ahí no vamos bien Yo creo que es una cuestión que habrá que solucionar Y lógicamente tomar medidas en el asunto Eso por lo que respecta a esta cuestión concreta En el debate general Claro, cuando hablamos de sanidad Hablamos sin duda De aquel aspecto de nuestras vidas cotidianas Que es más sensible Lógicamente Pues en la salud Cuando llega la lotería ¿Te acuerdas? Lo importante es la salud ¿No? Pues lógicamente La salud es lo más importante de nuestra vida Y es lo más Digamos lo que más Cuando no se cumplen nuestras expectativas Más nos enhebra Entonces También en esta cuestión De la lista de espera Yo creo que hacemos Periódicamente De forma muy habitual Un acto de fe Cuando nos dicen 190.000 Y yo que sé Y ya lo digo yo Que me dedico también a esto Por lo tanto A mí no me parece mal Que de alguna forma u otra Los partidos políticos Establezcan Digamos Un medidor Que realmente Nos dé de la forma más objetiva posible Pues Ese número de pacientes La lista quirúrgica Todo tipo de lista ¿No? Porque ya te digo Yo es que Cuando uno dice 190.000 No, que son el doble Pues mira usted Yo es que la verdad Soy incapaz de determinarlo Pues yo tengo datos concretos Para Iñaki y Razkin De Podemos Según el consejero de Sanidad Don Fernando Fernández Sanz Actualmente hay 1.852 pacientes menos En lista de espera Que hace un año Y casi 6.000 menos Que en diciembre de 2013 Cuando gobernaba El Partido Popular Y como si nada ¿No? Si a usted le da lo mismo No, no es que me dé lo mismo Estaba esperando una pregunta Lo malo que nos trae Pero Que son cifras, hombre Tienen nombre y apellidos Pero hablando de cifras Lo primero que hay que decir Es que las cifras No son precisamente favorables Para nadie Digo para nadie Porque Quería decir Concretamente Cuando Cospedal Antes hacía mención Guadalupe Recortó casi 2.000 Millones de euros En sanidad Pues resulta que Además de eso 2.781 Tú decías casi 3.000 2.781 Despidos Entre 2011 Y 2015 Lo que supuso Un 9,94% Redujo 668 camas Porque las cerró Decías tú antes Que no había cerrado Cerró 668 camas Solamente entre 2011 Y 2013 En la primera parte De la legislatura Un 13,65% Castilla-La Mancha Quedó a la cabeza De los recortes Y la percepción ciudadana Pues estaba muy clara Que de haber tenido Una percepción De que el sistema Pública de salud De Castilla-La Mancha Era de lo bueno Pues empezó a pensar Que estaba dentro De lo malo Y se redujeron también 444 médicos 429 enfermeros Y enfermeras 516 auxiliares Y 165 titulados Medios sanitarios Es decir Pasó como el caballo De Atila Por el terreno Sanitario De Castilla-La Mancha Y cuando tú Carlos decías En 2017 Que los médicos Del hospital Virgen de la salud Estaban forzando altas ¿Te acuerdas Que comentabas aquello? Están forzando altas En los propios profesionales Del hospital Virgen de la salud Bueno Yo creo que efectivamente Una cosa que se ha dicho aquí Alguien que no me acuerdo Que no ha dicho Tenía razón Es decir Efectivamente Se están enmascarando Se están enmascarando Yo también lo creo Situaciones Porque efectivamente Si tú no estás Potenciando Digamos El desarrollo De la Amplitud de las camas Tú lo que estás consiguiendo Es reducir Las listas de espera Efectivamente Entonces Luis Carretero Que era Me parece El gerente del SESCAM Luis Carretero Deja Su puesto aquí Y ahora Lo nombra El director Del hospital De Deña La que era responsable De este gobierno Que era Cospedal Hace el ministerio Ministra de defensa Y yo lo que digo es Como dicen los gallegos Que siempre lo han comentado Con mucha gracia Cuando nos molesta el párroco Lo hacemos obispo de Mondoñedo Es decir Si se quitan de encima A quien estorbaba Bienvenido sea Ahora estamos en un momento Muy concreto Y termino Termino con la Con la exposición Lo que quiero decir es O cambian la gestión Sanitaria De en este momento La gestión A raíz de lo que tú planteabas O que con nosotros Lo cuenten Es decir Nosotros creemos Que se está haciendo eso También mal Estamos de acuerdo Y queremos que se cambie Esa gestión Entonces para que están ahí Estamos para eso Para forzar No porque ahora Me leas usted Señor Raskin Es decir Antes me interpelaba Y me acaba de dar Unos datos Totalmente negativos En contra de la gestión Que se está haciendo En Castilla-La Mancha Y tampoco me he presentado Unos datos positivos Entonces ¿En qué quedamos? Los datos positivos Es lo que le digo Hay datos positivos Pero entonces ¿Con qué se queda Podemos? Para que la gente Que nos está viendo Nosotros nos quedamos Nosotros hemos planteado Hemos planteado Y si quiere usted Se las cuento En un momento Pero muy breve Porque va al barco Guadalupe Ocho medidas muy concretas La financiación De las comunidades autónomas En las que nos encontramos Que es insuficiente Y hay que proteger La salud Segunda El fondo de cohesión En el fondo de cohesión Acorde a las necesidades Han ido reduciéndose De mala manera Tercero Derogar la reforma sanitaria Recobrar la atención Sanitaria Universal Revertir el copago Y no Digamos Fragmentar La cartera Y siguen afianzándose En esas medidas Revertir Claro Naturalmente Revertir la privatización Transparencia Industria Farmacéutica Porque es uno de los temas Que no se está contemplando Planificar las necesidades De los profesionales Y darle voz a los pacientes Ustedes también tienen una consejera Además de asuntos sociales Que precisamente podría revertir Esa situación Pero en eso estamos Y mientras los pacientes Esperan Guadalupe De verdad La situación real Perdón Carlos Por su turno es ahora Guadalupe Martín Además ella es profesional De la medicina Y usted puede hablar Tres veces si quiere Luego doy paso Guadalupe No nos aclaramos Al final de todo esto Los datos son elocuentes En las listas de espera Han bajado 54.000 personas Pero si somos conscientes Y todos los ciudadanos Son conscientes Entre ellos Me incluyo Que las cifras No son positivas No serán positivas Hasta que no Sean mucho más reducidos Los números Pero de ahí a decir Que se está En unas circunstancias peores Desde luego Hay que estar ciego Para no verlo Hay carencias Por supuesto que hay Pero lo que no se pueden Es decir mentiras No se pueden decir mentiras Se ha cambiado la situación En el sentido de que Antes se despedían profesionales Y ahora se contratan Y hay algo De donde procede La carencia De algunos profesionales En el caso De profesionales médicos Que es el recorte Que ha habido En los últimos años De plazas ofertadas Para la formación En la etapa MIR Y ahora es cuando Se sufren las consecuencias Porque los recortes Son de los últimos Cinco, seis años Cuatro Que son lo que dura La especialidad Y efectivamente Los profesionales Están sin formar Hay que reforzar La formación Durante la etapa MIR Para que pueda haber Cobertura De algunas especialidades Y una aclaración Perdóname Que antes no lo he podido decir Pero tengo necesidad De decirlo Ningún profesional Que esté contratado Como médico Carece de titulación Por favor Estaríamos hablando De un delito No puede haber Profesionales Sin titulación Son médicos Están perfectamente formados Otra cosa es Que no tengan La especialidad No tienen la especialidad Y en casos extraordinarios Cuando no hay médicos Con la especialidad Se permite la contratación De médicos generalistas Para que desarrollen Determinadas funciones Nunca una persona Sin titulación En ginecología Va a hacer Una intervención Pero como médico Como médico Generalista Estoy perfectamente Capacitada Para hacer Determinadas funciones Yo no voy a entrar En un quirófano A hacer una intervención En neurocirugía Pero puedo Aliviar una consulta Por supuesto que sí Y se ha hecho Muchos años En determinadas especialidades En las que había carencia Como es el caso De la pediatría O como es el caso De la traumatología Carlos Velasque Todo el tiempo Situaciones excepcionales En España y en Toledo Hay médicos Que no tienen la especialidad Y saben perfectamente Que no pueden trabajar En el Sistema Nacional de Salud Estos médicos De Puerto Llano No tienen la especialidad No tienen el MIR Y esto quiere decir Y el MIR es pediatría Y el MIR es medicina de familia Es una especialidad Y para trabajar En el Sistema Nacional de Salud Hay que tener Una especialidad homologada Y lo que ha denunciado Y lo que ha denunciado Este señor Lo ha denunciado Precisamente Porque es un delito Por eso lo ha denunciado Y lo ha denunciado En los tribunales Que no le tiene que hacerlo Y para curar Pero el problema Evidentemente El problema es que El argumento del PSOE Es que el PP era muy malo Y no sale de ahí Porque en realidad El Partido Socialista No ha hecho otra cosa Que decir Que el PP era muy malo Pero si vamos A los pasillos Del Hospital Virgen de la Salud Diciendo que el PP era muy malo Pues a lo mejor Nos llevamos un rapapolvo Porque estáis en el gobierno Para solucionar Los problemas de los ciudadanos Y de hecho nos quitasteis Habiendo ganado las elecciones Porque decíais Que no ibais a privatizar Que no iba a haber gente En los pasillos De las urgencias de Toledo Y que se iban a abrir Todas las camas Cuando es falso Pero como has dicho tú antes Guadalupe Muy bien dicho No se puede mentir a la gente Si entramos Y es un ejercicio Pues que os pido a vosotros Y a cualquier televidente A cualquier vecino nuestro A consultar la lista de espera Aquí en Toledo Por ejemplo En el Complejo Hospitalario de Toledo Vemos las últimas publicadas Que son del mes de diciembre Del año pasado 2017 Y vemos lista de espera De técnicas diagnósticas Las tengo aquí Las podéis ver Vemos por ejemplo La endoscopia digestiva Según el SESCAN Según García Page En el Complejo Hospitalario de Toledo Es decir Todo Toledo Excepto el Hospital de Talavera Hay solamente 67 personas Esperando para una endoscopia digestiva Es que ahora no puede ver ¿Os lo creéis? Antes no podía mover ¿Os lo creéis que solamente hay 67? ¿Os lo creéis de las derivaciones de Girón? Pero espera un segundito 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 Esperando dos semanas Solamente 16 Esperando 20 días 5 Y esperando más de 30 días Solamente una persona en Toledo Esperando más de 30 días Una resonancia magnética Se os tenía que caer la cara De vergüenza con estos datos Guadalupe Son completamente falsos Yo te agradezco que los saques que están esperando más de 30 días para una resonancia magnética, solamente yo conozco a dos personas, seguro que el presentador conoce, incluso Iñaki seguro conoce gente que lleva esperando meses una resonancia magnética pues aquí no están por lo tanto entendemos que la auditoría es una cuestión de responsabilidad, de no mirar para otro lado, y lo que decíamos antes ¿qué está sucediendo con esto, Iñaki? permíteme que termine permíteme que termine decir Iñaki lo de las derivaciones esto sabes que está produciendo, aparte de las derivaciones directas que realiza el SESCAT unas derivaciones y una privatización indirecta porque hay mucha gente, y seguro que aquí en esta mesa también conocemos unos cuantos que se cansan de esperar y que se gastan el dinero que no tienen para irse a hacerse una consulta al hospital privado, a la clínica privada cientos, miles de personas que están haciendo eso y decías que se ha incrementado el presupuesto en sanidad para este 2018 sí, efectivamente, para autobombo de García Page y para contratar asesores de Podemos incluso a costa de la sanidad Antonio González Jerez es una asignatura pendiente vamos a continuar con ella esto es como el paro la lista de espera en sanidad y el paro pues es un mal endémico que nos acompañará desgraciadamente toda la vida siempre habrá gente pendiente la verdad que yo desconocía esos datos pero si lo que ha leído Carlos es verdad bueno, terminamos en un día con la lista de espera en un día terminamos yo creo que al final al final de estas cuestiones que decía en mi anterior intervención que es como un acto de fe pues el creerte los números pero y al final todo se reduce quien está bien de salud pues bueno no es consciente del asunto pero quien realmente necesita la prueba estará indignado en la situación y eso es lo que ocurre realmente es lo que ocurre Julio Comendador tienes un minuto decía compañero Iñaki vamos a ver voz a los implicados el colegio de médicos tuvimos una reunión ahora con el nuevo equipo provincial aquí en Toledo y nos comentaba que los políticos dejen de jugar con los datos de las listas de espera no sé si Guadalupe iba a hablar algo de este compromiso de la auditoría porque sería genial que desde aquí saliera ese compromiso del gobierno de García Paje para que alguien desde fuera le dé una vuelta a estos datos y ojo lo que nos cuesta reconocer los errores ojo tanto unos como otros la sanidad provincial y regional siempre diremos que aunque sea un tema de debate o los partidos políticos recurran a utilizarlo como herramienta política subrayo defiendo y constato que tenemos los mejores profesionales de la sanidad en España que si antes o después las carencias han existido existen los profesionales desde la primera auxiliar de enfermería al último cirujano de la región son auténticos expertos y profesionales sobradamente preparados que muchos han trabajado bajo mínimos y que su única prioridad es el paciente por encima de todo lo que se pueda decir o debatir incluya a los médicos también de atención primaria y los de nuestros pueblos de la provincia de Toledo tenemos la suerte de contar en la provincia y la región con excelentes profesionales que hacen más de lo que se les pide en eso sí que están ustedes todos de acuerdo ¿no? por supuesto pues regresamos en un instante y miramos hacia otro colectivo también importante en nuestra región y en toda España los policías y los guardias civiles los que velan por nuestra seguridad trabajan pero cobran menos que otros cuerpos en otras comunidades lo abordamos después de la publi aquí en el Brasarillo miren ustedes el salario base de un policía nacional en España ronda los 1400 euros es lo mismo que cobra un miembro del instituto armado un guardia civil un Air China recién salido de la academia directamente cobra casi 1900 euros en Navarra un policía foral cobra 1600 y lo que más ha dolido sobre todo porque en el conflicto de Cataluña les hemos visto trabajar a todos policías y guardias civiles por un lado y Mossos de Escuadra por otro bueno lo que pasa es que algunos también han dado más el callo y otros ya me entienden como que han estado de brazos caídos vamos pues un Mossos de Escuadra en Cataluña tiene un salario fijo de 1800 euros luego hay conceptos variables pero los dos cuerpos más numerosos del estado han dicho basta y se están haciendo notar en diversas manifestaciones en las últimas semanas con numerosas protestas recogidas de firmas y otras acciones para que el gobierno equipare los sueldos con los del resto de otros cuerpos policiales autonómicos Antonio González Jerez esto no es de ahora pero sí que el conflicto de Cataluña ha puesto esa pica ese punto de inflexión para que de verdad los policías y los guardias civiles policías nacionales y guardias civiles digan oiga que tenemos un trabajo duro conflictivo de riesgo pero que ganamos por el mismo trabajo mucho menos efectivamente y además la última manifestación fue en Barcelona también unas 35.000 personas se dieron cita allí que también yo creo que es una cuestión significativa además el lema que han escogido yo creo que ofrece lugar a poca duda el mismo trabajo mismo sueldo parece algo en principio de cajón y que cae por su propio peso hay que tener en cuenta además yo creo que es una cuestión que desde el punto de vista de la sociedad española no cabe ninguna duda entre otras cosas porque encuestas de todo tipo a la hora de valorar instituciones y demás cuestiones en este país indican que la policía nacional y la guardia civil de manera especial incluso pues tienen una imagen digamos perfecta impoluta por parte de los españoles y me parece algo de cajón o sea no tiene ningún sentido que para hacer un trabajo importantísimo y fundamental en esta sociedad pues se cobre haya esa diferencia tan importante yo creo que se van dando pasos también en este sentido para terminar con una cuestión que como bien decías no es algo nuevo que haya surgido de la noche a la mañana sino que se viene reclamando desde hace años el senado ha aprobado una propuesta en ese sentido que planteó el partido socialista y que solamente el pnv y el pdk pusieron reservas hasta esta cuestión el propio ministro en varias intervenciones el ministro de interior ha planteado esto como una decisión del gobierno inequívoca que se va a llevar a cabo con lo cual me parece que estamos ojalá sea así muy cerca de terminar con este agravio comparativo que es siempre lo peor el agravio comparativo Julio Comendador su partido Ciudadanos ha sido impulso para esta reivindicación porque ha sido su líder Albert Rivera precisamente en la última manifestación de este fin de semana pasado en Cataluña quien ha apoyado vehementemente esta reivindicación de los cuerpos de seguridad del estado totalmente la verdad es que como simple afiliado me siento muy orgulloso de que Ciudadanos haya cogido esta bandera que como estamos hablando se ha realizado ahora pero viene concretamente de los tiempos de cuando Rubalcaba estaba en ministro de interior 2008 un colectivo ya en la comisaría de Palencia que dijo oye ya está bien por unas circunstancias familiares y profesionales yo que trato con gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pues bueno siempre ves esa vocación de servicio de que casi un trabajo que no está ni pagado de lo que hacen como hemos visto en el caso de Cataluña que has dicho pero todos somos personas todos llegamos a fin de mes y a todos nos cuesta es increíble como ha bajado desde el 2008 que empezó a moverse este movimiento de equiparación salarial Policía Nacional y Guardia Civil incluso ha llegado a bajar al 5% y en cambio el IPC ha subido como todos sabemos pues más del 10 11-12% salta la liebre y Ciudadanos lo ha puesto muy claro como condición para que haya presupuestos generales del estado aprobados en el 2018 y en esas estamos Guadalupe Martín uno de los puntos de su reivindicación dicen que no se puede permitir que un trabajador público cobre menos sueldo por desempeñar el mismo trabajo que otro sí efectivamente lo primero hay que reconocer esa vocación de servicio público que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y que muchas veces con su vida por delante creo que no es un trabajo suficientemente reconocido y los conceptos retributivos verdaderamente son escasos es una demanda que lleva mucho tiempo y que hay que reconocer que no ha sido suficientemente respondida y bueno pues ha llegado el momento en que la mayoría de fuerzas políticas apoyemos justamente la reivindicación de tanto de la policía nacional como de la guardia civil a eso hay que añadir el número de efectivos que hay menos porque no se han ido reponiendo las jubilaciones y demás y bueno ese enfado que tienen perfectamente justificado la falta de reposición de efectivos y que efectivamente están trabajando con una presión muchísimo mayor que contra las profesiones también de empleados públicos pues hace que esto sea una bueno pues una olla en ebullición que va cogiendo presión suficiente y que verdaderamente tienen bastante razón yo creo que empieza a haber más desfases por el tema competencial tanto el PNV como los catalanes votan en contra para no invadir sus competencias y es verdad que es lógico que ante la demanda de unos profesionales se comparen con el más alto el más alto en este caso son los monos de escuadra y es su objetivo último pero yo creo que ha llegado el momento de reconocerles que no están ni bien pagados ni bien reconocidos que se merecen algo más hemos aportado ese dato que también son los serchainas que cobran más y también un agente que sale de la academia e ingresa en la policía foral Navarra y todavía cobra más que un policía nacional y que también un guardia civil y ese clima Carlos Velázquez Partido Popular ese clima de opinión surgido en Cataluña con los atentados y después el desafío independentista es quizá lo que haya puesto en solfa la labor también de los cuerpos de seguridad del Estado y que lo veamos en directo en los medios de comunicación cómo trabajan en qué de qué manera trabajan y lo que están cobrando bueno creo que ese reconocimiento quizá se ha hecho más explícito en el caso de la Guardia Civil la Guardia Civil como sabemos ha sido siempre en los últimos años la institución más valorada del Estado a pesar de que a veces incluso te ponen una multa cuando vas circulando pero ha sido siempre reconocida como la institución más valorada por todos los españoles el cuerpo de la Guardia Civil en este caso bueno pues esto ha hecho quizá que ahora pues como bien decía se ponga más en solfa yo sí que quiero decir que el Partido Popular lo llevaba en su programa electoral en el último programa electoral con el que concurrimos a las elecciones era el único partido que lo llevaba en su programa electoral aunque ahora otros y me alegro y ahora me alegro que Ciudadanos pues trate de ponerse la medalla es un claro ejemplo de lo que está haciendo Ciudadanos se pone en la pancarta cuando son otros los que realmente ponen en marcha esa medida y se comprometen por parte del gobierno del Partido Popular 1500 millones de euros en tres años para lograr conseguir esa real y efectiva equiparación salarial como digo formaba parte del programa electoral del Partido Popular el único programa electoral que lo contemplaba y además creo que es una cuestión de justicia es una cuestión de justicia es una cuestión de justicia que hemos visto quizá más en directo incluso gracias a algunas cadenas televisivas con lo que ha pasado en Cataluña pero creo que cualquier persona que se fije cualquier persona que dando un paseo vea a la policía incluso también a la policía local y vea a la Guardia Civil haciendo su trabajo pues creo que se tiene que quitar el sombrero y reconocerlo sí que es cierto y quiero terminar con ese agradecimiento también expreso que hay que hacerlo igual que se hacía a los profesionales sanitarios también a los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad y también aplaudir esa propuesta que ha realizado aquí en Toledo que existen muchos militares también que trabajan fundamentalmente en la Academia de Infantería esa propuesta que ha hecho la ministra de Defensa María Valdesco Ospedal para equiparar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado incluyendo también a los militares al ejército porque el ejército quizá con esta UME la unidad militar de emergencias ahora pues la vemos también mucho más cercana porque el ejército no solamente está dentro de los cuarteles también cuando las estamos pasando canutas cuando verdaderamente nos vamos pasando mal llamamos al ejército y pedimos el nivel de alerta 2 o el nivel de alerta 3 que eso hace que se movilice la unidad militar de emergencias en Seseña lo vivimos también con el cementerio con el cementerio de neumáticos donde se tuvieron que movilizar algunos medios de la unidad militar de emergencias como fueron los aviones por lo tanto creo que es una cuestión también a valorar una cuestión importante y ya que estamos en Toledo pues es importante decirlo esa propuesta de la ministra de defensa de equiparar también a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad también a los militares y aquí han mantenido todos los sindicatos de estas fuerzas policiales han mantenido encuentros con PP PSOE, Ciudadanos y Podemos y precisamente han dicho no me mire así con esa cara porque es buena la noticia le iba a decir tengo una noticia mala y una buena pues le voy a dar solo la buena dicen que Podemos han sido los más receptivos y que llevarían concretamente o impulsarían se han comprometido una proposición no de ley en el Congreso en el caso de Podemos para que se equipare ese sueldo de los policías y guardias civiles a los de otras comunidades autónomas efectivamente para empezar tenemos contactos muy a menudo con JUSAPOL que es una asociación policial donde aúna a miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se llama Justicia Salarial Policial o sea que estamos en contacto con ellos ahora bien todo eso que estás contando Jesús efectivamente pero no es de ahora es de mucho antes de hecho somos los primeros que pusimos encima de la mesa una enmienda dejando claro que pedíamos esos 1500 millones de euros a los que hacía referencia Carlos Velázquez en tres años lo que pasa es que a esa enmienda curiosamente nos rechazaron nos votaron en contra tanto Partido Popular como Ciudadanos y claro votaron en contra y si no hubiesen votado en contra y lo hubiesen apoyado en ese momento ahora no estaríamos discutiendo de esto porque ya se habría hecho realidad entonces ¿qué sucede? que dice Carlos Velázquez tiene razón el Partido Popular llevaba en 2009 creo que era por ahí esa premisa dentro del programa hablabais ya del programa electoral lo que pasa es que lo llevabais pero luego estuvisteis gobernando y no hicisteis absolutamente nada es decir que está muy bien yo puedo llevar como tantas cosas yo puedo llevar que mañana voy a traer la playa Toledo por llevar yo puedo decir en 2009 no estábamos gobernando no, 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 no lo digo muy bien estabais antes de la última legislatura o esta estaban ya preparando ese programa y decíais eso ahora lo que yo digo es que yo puedo decir señoras ciudadanas ciudadanos voy a traer la playa Toledo lo puedo decir eso es lo que hacemos efectivamente claro pero eso no lo hacemos vosotros sí y sabes que sucede que se os ve plumero porque habéis tenido una oportunidad de oro para apoyar la enmienda nuestra y no lo habéis hecho y vosotros con todos los respetos Julio pues habéis hecho una cosa muy curiosa que es que habéis dicho que lo ibas a hacer en 5 años y ahora a la vista de lo que está sucediendo habéis bajado a 3 años y os habéis venido otra vez a la postura nuestra es así exactamente sí porque puedo demostrar que pedíais 5 años claro pero habéis hecho cuentas he echado cuentas ahora cuando habéis tenido una oportunidad de oro para apoyar una enmienda que propuso Podemos a los presupuestos generales y dijisteis que no una cuestión preguntarle a Iñaki si las personas que están negociando en el Congreso de los Diputados de Podemos o los que tienen conversaciones de Podemos con Jusapol son aquellos que están condenados en sentencia firme por agredir a policías son esas las personas que están negociando con los policías por parte del PP y por parte del PP la cantidad de gente que tenéis por ahí sólo hay dos y son de Podemos en el Congreso de los Diputados condenados en sentencia firme por agredir a policías nacionales con Jusapol hablamos muy a menudo con Jusapol hablamos muy a menudo y en unas condiciones yo creo que muy de un buen rollo si Guadalupe yo felicito que todos tengamos propuestas hay diferentes mecanismos parlamentarios para hacer las proposiciones no de ley vienen muy bien para hacer discurso político para manifestar intenciones de apoyo pero donde hay que ver si verdaderamente hay compromiso en las cosas en los presupuestos y en los presupuestos yo me alegraré mucho y rectificaré públicamente también en este programa si tengo ocasión dentro de poco empezaremos a tramitar de nuevo los presupuestos y yo confío en que esto se vea realmente en los presupuestos a ver si es verdad porque es cierto que hay que plasmarlo pero hay que plasmar esto hay que plasmar el fondo de cohesión sanitaria y hay que plasmar que aumentar esas partidas sin comprometer las pensiones y en materia de policía y de guardia civil es que tenemos que lograr que esa reducción de 25.000 pruebas de alcoholemia que se ha producido en el último año por la reducción de efectivos de la guardia civil de tráfico que eso se revierta porque estamos hablando de 25.000 pruebas de alcoholemia ¿Están llamando a servicios de emergencia? Bueno precisamente los servicios de emergencia son los que llaman Antonio vamos a abrir otro debate vamos a abrir otro debate y lo vamos a hacer los periodistas porque precisamente lo que ha abierto la punta de lanza de este asunto policías guardias civiles equiparación de salarios ha abierto otro debate y es que han empezado los médicos de comunidades autónomas como la nuestra por ejemplo comparándose con otras comunidades autónomas los profesores el magisterio los trabajadores de la sanidad en general los funcionarios en general a pedir también otra equiparación de suelos el agravio comparativo claro porque un maestro de la Rioja cobra menos que uno de Murcia porque un profesor de Valencia o un por ejemplo un bombero de Murcia cobra muchísimo menos que un bombero catalán bueno además otro debate que también en ABC lo hemos sacado estos últimos días es el pago a los funcionarios en función de su productividad que es otra cuestión también interesante que está encima de la mesa y esto es una cuestión que permíteme que lo traiga a colación porque no solamente es un invento aquí sino que en otros países también existe este tipo de remuneraciones como existen también en empresas privadas produces X pues también cobras ese X es decir que en este tema de los presupuestos siempre hay mucho que hablar pero yo creo que la cuestión de policías en concreto me parece que el ciudadano está a favor no hay ninguna duda no tengo ninguna duda que está a favor de que ese presupuesto que tiene que tenemos menos actos en los delictivos ahí se basa el ministerio del interior para justificar el recorte de personal pero a lo que iba también no solamente hay que centrarnos en el sueldo sino también en los medios yo lo que es es fundamental porque esos por las ideas iguales civiles sin medios serán poco eficaces entonces tiene que ir una cosa de conoternos un pequeño comentario porque como esto hasta las elecciones del 2019 se nos va a cazar de oportunistas tanto derecha como izquierda pues hay que irlo explicando a ciudadanos lo que digan unos y otros nos da igual lo importante es la confianza de los ciudadanos y no hablo de las encuestas de este tema en concreto no hay nada más que preguntar a policías nacionales y guardias civiles de todos los cuarteles de España quién sabe quién es el principal responsable de que esta medida salga adelante por algo muy sencillo que lo comentaba Guadalupe porque tiene que haber presupuestos generales y si dejásemos solo al PP en el 2011 al 2015 estuvo gobernando y esto como estábamos apuntando podía haberlo hecho y no lo hizo ahora gracias a que Ciudadanos ha apostado claramente con esta idea de que la va a defender en todos los territorios y a todos los servicios públicos es verdad que tendremos que seguir hablando de equiparación en otros sectores con el tema por ejemplo del cupo vasco nos hemos quedado solos ¿por qué unos sí y otros no? pues seguiremos abriendo este tipo de debates en otros aspectos de la sociedad española ¿Pueden estar entonces Carlos Velázquez optimistas los policías y guardias civiles de nuestro país? por supuesto hay un compromiso claro pero todo pasa por aprobar los presupuestos del año 2018 evidentemente Guadalupe es diputada en el Congreso de los Diputados conoce perfectamente cuál es la tramitación y tendrá la oportunidad de votar que sí a estas y otras cuestiones pero entiendo que tienen que estar completamente tranquilos porque el acuerdo se ha conseguido son 500 millones de euros al año y es más vamos a pedir que se amplíe lo ha pedido la ministra de defensa que se amplíe a también los militares porque muchas veces los militares también ejercen sus servicios fuera de lo que son los cuarteles por lo tanto estamos completamente convencidos que va a ser una propuesta que se votará favorablemente por una mayoría lo suficientemente importante como para que se pueda aplicar a partir de 2018 yo no sé Guadalupe Martín si de verdad por esos 1.400 euros un policía y a ver estamos hablando de profesiones de bastante riesgo o sea ponen su vida en valor y sobre todo a favor para defendernos a todos los españoles a todos los ciudadanos no he echado mano de los datos de lo que puede ganar un policía en Alemania o en otros países pero desde tu punto de vista lo he dicho en la primera intervención es un sueldo normal para un miembro de una fuerza de seguridad yo creo que teniendo en cuenta la formación que hoy tienen que ya se ha terminado la figura del guardia civil poco formado y con un nivel de conocimiento el sereno claro ahora mismo los cuerpos de fuerzas de seguridad del estado tienen un nivel de formación extraordinario yo creo que su puesto es de gran responsabilidad y se les debe reconocer yo valoro extraordinariamente el trabajo que hacen además he tenido la suerte de estar unos años en la comisión de interior lo cual me ha permitido ver un poco más cerca su trabajo y verdaderamente creo que se merecen mucho más respuesta por parte de los ciudadanos y mucho más apoyo yo me alegro que también se les quiera reconocer a los militares y muy especialmente en este caso que se ha visto que la gente ve que el ejército también ha cambiado y que la unidad militar de emergencias hace un trabajo muy digno y que es positivo para los ciudadanos y bienvenidos a todos aquellos que vieron como una medida bueno muy criticable hacia el presidente Zapatero la creación de la unidad militar de emergencias la unidad militar de emergencias cuanto menos la veamos mejor pero evidentemente la capacidad de formación que tienen que tener para intervenir en esas situaciones que son verdaderamente urgentes y de extrema necesidad pues hayan estado en el bueno en el fatídico día del atasco de la Nacional 6 en Madrid yo creo que se merecen también el reconocimiento pero también es cierto que hay otros profesionales que tienen poco reconocimiento salarial en los puestos de responsabilidad que tienen y son muchos los maestros carecen de reconocimiento su figura como con la responsabilidad que tienen de formación de nuestros hijos ha caído en pica de unos años para acá igual que la responsabilidad de los médicos y mucho más de los médicos de atención privaria creo que se merecen un mayor reconocimiento no solo los sueldos también los policías y los guardias civiles piden más medios porque tienen vehículos muchas veces en unas condiciones por ejemplo un simple detalle me contaba un amigo que se dedica a ir a la moto un guardia civil de tráfico que va con la moto ellos mismos se tienen que a lo mejor comprar o adquirir un traje de neopreno en estas temperaturas que estamos sufriendo en el invierno de la provincia de Toledo o de toda España porque no les llegan o las botas o incluso las suelas de las mismas botas que ellos utilizan para montar en moto para circular pues ellos mismos se tienen que costear eso es decir necesitan no solo la equiparación de sueldos sino también más medios si pero una cosa yo no sé si estéis de acuerdo pero antes te lo estaba apuntando cuando te hablabas tú Antonio estamos hablando y es verdad estamos todos de acuerdo todos estamos de acuerdo hay que seguir adelante y equiparar los salarios ahora bien y el derecho a la sindicalización el derecho de sindicarse que tienen los policías bastante restringidos que no tienen vamos por eso digo el derecho a la policía de guardia civil si si de guardia civil es ese problema y luego otra cosa el tema de la conciliación familiar los salarios que tienen realmente es un problema pero un problema serio y de eso no hablamos porque eso parece que que vende menos la conciliación es posible si hay efectivos cuando no hay efectivos no es posible bueno pues entonces habrá que tomar una medida política sobre el particular y cuando tú quieras si yo no lo digo si termina concluye rápidamente y lo que iba a decir es que efectivamente yo creo que es un agravio comparativo a nivel como ciudadanos que somos que haya efectivamente comunidades con unas condiciones distintas de otras sucede en Estados Unidos que en un estado hay pena de muerte y de la lado no son cosas que pasan pero efectivamente lo que hay que entender es a igualar al alza es decir que efectivamente si aquí están cobrando 1400 euros netos y 2000 euros en Cataluña pues lo lógico es que aquí también cobran 2000 euros y las policías municipales que me decís de las policías municipales no tiene nada que ver lo que cobra un policía municipal por ejemplo de aquí de Olías del Rey con lo que cobra un policía municipal pues en Navalcarnero por ejemplo un municipio que se conozco del sur de Madrid donde los salarios son muy altos sabéis que hace para las últimas elecciones bueno pues se puso en marcha una medida que limitaba bueno no limitaba vamos a decir que marcaba unos salarios máximos para los políticos en función de los ayuntamientos en función del número de habitantes de los ayuntamientos bueno pues quizá y es un debate que se podría abrir también habría que fijar para los policías municipales una equiparación de salarios porque al final cada ayuntamiento y también lo digo como alcalde podemos hacer lo que queramos es algo que no es lógico y dices que tú lo sabes con Antonio para que ponga el punto periodístico al final esto es lo que tiene o dentro de la opinión esto lo que tiene esta es la repercusión del estado de las autonomías efectivamente si te parece mejor el postulado o el enunciado 17 versiones de una misma canción pero pero como es como es responsable municipal conoce muy bien el tema tú has sido alcaldesa también claro como lo he sufrido también no hay un solo alcalde que esté contento con su policía municipal y no hay un policía municipal que esté contento con su alcalde o sea pero cuando se enseña el alcalde está contento con los policías y hasta lo que yo sé los policías están contentos con el alcalde pero sabes la circunstancia que se da que los que los que los ayuntamientos que pagan la formación sacan convocatorias convocatorias de de nuevos puestos de trabajo se incorporan y resulta que aprueban en un pueblo pequeño y se van al municipio más grande porque se han mejor pagado hay ayuntamientos que van subiendo o sea que llega un momento que el ayuntamiento dice yo no puedo pagar más algo que el pecho de la policía eso es un problema porque no vamos fuera de tiempo pero la verdad no lo catalogo eso es difícil no lo catalogo no lo catalogo negativamente lo que acabo de decir porque Antonio estamos de acuerdo en que las 17 o todas las comunidades autónomas tienen una idiosincrasia diferente en la cuestión la casuística la casuística es interminable desde las autonomías a los municipios las capitales etcétera pero ocurre lo mismo cuando vemos el ranking de comunidades autónomas midiendo cualquier historia pues vemos que cada una es distinta en este fin de semana pues salía en este sentido un ranking de las comunidades autónomas no recuerdo exactamente que era pero cada una era de su padre de su madre una positiva otra negativa pero en lo que todos coinciden yo me alegro mucho que haya esta coincidencia y sobre todo que una sociedad valora su seguridad por encima de todo y yo creo que ahí no hay ninguna objeción con lo cual yo creo que afortunadamente para los policías y guardias civiles su equiparación está cerca yo creo que hemos hablado de tres cuestiones básicas en el estado del bienestar o en el estado de una nación o como quieran denominarlo que son las pensiones como vamos a vivir en el futuro nuestra sanidad que es lo más importante que tenemos evidentemente la salud es lo más importante es el bien más preciado y nuestra seguridad y todo eso desde el punto de vista de ciudadanos de ciudadanos como ustedes y como nosotros pues lo que buscamos es un equiparamiento para que todos esos profesionales tengan un sueldo digno y que nos puedan defender y curar muy bien que eso es lo más importante de lo que vamos a hablar al final es bastante es bastante triste el fallecimiento de Diana Kerr el asesinato de esta joven madrileña que nos ha conmocionado a todas las personas de bien el anterior aún sin resolver de Marta del Castillo el de Maliluz Cortés y tantos otros que desgraciadamente han escrito la crónica negra de este país ha movilizado de tal forma a los padres de estas niñas de estas pobres criaturas que no van a evitar desafortunadamente evitar eso los trágicos asesinatos de sus hijas pero que les va a reconfortar que casos de extrema gravedad como estos de los asesinos de menores tengan una pena prolongada lo vamos a abordar aquí en el Braserillo a la vuelta La prisión permanente revisable está muy presente estos días en la opinión pública tras la detención y resolución del caso de Diana Kerr el propio padre de la joven madrileña trágica protagonista de un caso que como otros nos ha conmocionado abandera la petición para que la pena de prisión permanente no se derogue les adelanto un detalle con la entrada en vigor de la prisión permanente revisable individuos como el chicle asesino confeso de Diana Kerr su situación se podría revisar a partir de los 25 años del cumplimiento de la condena y reinsertarse en la sociedad si cumpliera las exigencias de su rehabilitación con esta pena no se renuncia como algunos creen a la reinserción del condenado ya que países como Francia Alemania Italia Reino Unido Bélgica Austria o Suiza disponen de una pena similar a la que ahora se eliminaría en nuestro país Carlos Velázquez la derogación de esta pena es lo que piden las personas que más derecho hoy en España tienen a pedir precisamente que esta ley se cumpla los padres los padres de Marta del Castillo de Diana Kerr por supuesto de Mariluz Cortés y de otros y de otros tantos que como antes yo decía antes de irnos a publicidad no les va a devolver la vida de sus hijas pero por lo menos van a estar reconfortados con que se cumplan las penas o que no salgan nunca de la cárcel efectivamente esta medida se puso en marcha con la modificación que tramitó el Partido Popular en el Congreso de los Diputados en el año 2015 de modificación del Código Penal aprobado además por mayoría absoluta y es algo que creo que tiene un consenso social importantísimo en ningún caso se está hablando de cadena perpetua la cadena perpetua no cabría en nuestra Constitución porque hay que recordar que el sistema penitenciario español está basado en ese principio de reinserción convierte la resignación en un derecho que tienen los que están cumpliendo condena los condenados por lo tanto la cadena perpetua sería bueno inconstitucional pero en ningún caso la prisión permanente revisable de esta manera además de evitar algunos casos fundamentalmente los casos más graves porque es una medida extraordinaria pero hay que recordar que hemos tenido casos extraordinarios en España fundamentalmente violadores lamentablemente violadores y asesinos que cuando han salido incluso muchos años después se ha demostrado que no estaban reinsertados y han vuelto a hacer el daño por el cual fueron condenados y estuvieron en prisión muchos años por lo tanto creo que es una proposición que tiene que encontrar el rechazo de la mayoría de los diputados de la Cámara creo que esta prisión permanente revisable es buena para los españoles y las españolas y creo que es perfectamente constitucional y además necesaria la gran mayoría tú lo has dicho de países de nuestro entorno tienen si no penas similares idénticas muy muy parecidas además no hay que olvidar que se da siempre ese poder a los equipos que trabajan con los tribunales al juez de vigilancia penitenciaria y a los profesionales de psicología y psiquiatría que trabajan que están perfectamente formados que tienen una capacidad bueno estamos hablando de que son los mejores profesionales seguramente de Europa y por tanto creo que es una medida que en estos momentos sería un error gravísimo para todos nosotros y para nuestros hijos que ahora se quitar esta medida Antonio González Jerez la petición registrada hace escasos días en la plataforma change.org por el padre de la joven madrileña Juan Carlos Kerr que a ti además te impresiona mucho como a todos la templanza que está teniendo el padre de Diana en muchas cosas en muchos aspectos en la elegancia que está teniendo este hombre para pedir al Congreso a los diputados que no apruebe esa proposición de ley de derogación de la prisión permanente ha alcanzado ya más de 1.156.000 firmas lo que quiere decir que es la campaña que más apoyos ha recibido en menos tiempo efectivamente y más que va a recibir sin duda alguna yo creo ese dato que acabas de dar ahora mismo yo creo que es inequívoco y justifica ya por sí mismo que esta norma siga en vigor yo creo que además la sociedad tiene que poner encima de la mesa todas aquellas medidas para protegerse para protegerse contra individuos como este digamos que está demostrado desgraciadamente en otros casos anteriores que determinadas patologías suelen reproducirse después entonces es una garantía primero lógicamente para la sociedad una garantía de que personas que son un peligro público pues no estén digamos haciendo las fechorías que han hecho anteriormente incluso hasta para el propio inculpado porque si los especialistas después de mucho tiempo examinando consideran que está reinsertado pues puede gozar también de esa libertad pero lógicamente si lo ha demostrado antes a mí me parece que es algo de sentido común y natural y el hecho de que haya habido tanto apoyo y seguro que más se va a tener es la prueba evidente de que es una medida necesaria para que la sociedad se proteja las cinco familias Guadalupe Martín ajenas a cualquier ideología política de estas niñas se unen en esta lucha con una esperanza y esa esperanza se la han transmitido a muchos millones de españoles ha cambiado la percepción de estos asesinos de menores concretamente de casos muy especiales muy mediáticos muy tristes muy mediáticos que conmociona muchísimo a la opinión pública esto quiere decir que algo está cambiando en la opinión pública también yo creo que evidentemente es para valorar el dolor de poder a todo el dolor de los familiares que viven una situación así que es lo peor que te puede ocurrir en la vida una muerte de este tipo de un familiar tan cercano como es un hijo o una hija como ha sido el caso de Diana Kerr pero a mí no me gustaría que el motivo de cambiar una legislación sea el legislar a golpe de sensibilidad o a golpe de dolor muchas veces la inmediatez de un caso tan terrible como esto te hace tomar decisiones o por lo menos incitar a que se tomen decisiones que quizás no estén suficientemente justificadas dado que además tenemos un código penal que es de los más duros de Europa es un código penal garantista y que bueno efectivamente cuando se aprobó la pena permanente revisable es cierto como ha dicho Carlos que se aprobó por mayoría absoluta porque la mayoría absoluta de la cámara la tenía el Partido Popular no es casualidad que el resto de partidos políticos no estuvieran de acuerdo en la implantación de la pena permanente revisable que es una figura que no está del todo consensuada en todos los en los países de Europa y que bueno no deja de ser también una forma no exactamente igual pero una forma bueno bastante parecida a lo que puede ser la cadena perpetua yo personalmente no estoy a favor de la cadena perpetua ni de la pena permanente revisable pero además yo creo creo de verdad que la labor de las instituciones penitenciarias y del cumplimiento de una pena tiene que ser la rehabilitación y la reeducación social y muchas veces ni la reinserción ni la reeducación social se produce porque no hay profesionales expertos en reeducación social y que la escasez además de profesionales dedicados a esto en las instituciones penitenciarias pues está ahí y no hay nada más que contactar con los propios profesionales y con los centros penitenciarios para que te digan no podemos ejercer nuestra labor porque no tenemos personal suficiente pero además ¿cuántas penas permanentes revisables se han implantado en España desde que se aprobó la norma por el Partido Popular por esa mayoría absoluta al Partido Popular? Bueno, fue la medida estrella del ministro de Justicia Ruy Gallardón Se ha aprobado una que fue precisamente la de José Bretón solamente una hay veces en las que hay acumulación de penas y que por determinados hechos delictivos se cumplen las penas íntegras de los delitos y yo creo que nuestro código penal funciona correctamente no se pueden tomar medidas legislativas a golpe de aprovecharse de la sensibilidad y del dolor de la gente que tiene en ese momento no cambiemos el tiro por eso todos los grupos políticos todos han estado de acuerdo en pedir que se retire del código penal esa figura de la presión permanente revisable que se aprobó con el voto exclusivo del Partido Popular eso todos los demás con el paso cambiado menos el Partido Popular ¿qué piensa en esta mesa ciudadano de esta figura penal prevista para supuestos casos su rayo ahora de excepcional gravedad? bueno efectivamente en ese marco en el que se aprobó esta ley por mayoría absoluta del ciudadano no estaba en el Congreso como bien sabéis bueno ¿qué hemos hecho ahora? bueno hemos visto desde fuera que es una lucha política muy clara antes hablábamos de que algunos intentan coger la bandera de la izquierda con esto de las pensiones que parece que se les escapaba pues ahora por la otra banda parece que quieren coger la bandera de la derecha que están viendo como este sentimiento de sentirse español también se les está yendo con garantizar el cumplimiento íntegro de las penas de un código penal que como estamos apuntando es de los más estrictos de Europa no estamos hablando ni mucho menos de la pena más estricta del código penal lo que pasa que como el el Partido Popular quiere hacer bandera de esta ley de prisión permanente revisable pues lo está defendiendo de esta manera no estamos en contra de la prisión permanente revisable lo que pasa que entendemos que es un momento en el que está recurrido en el tribunal constitucional comentaba Carlos es perfectamente constitucional bueno pues vamos a esperar a que decían los tribunales no hagamos los políticos la labor de los jueces y en ese sentido vamos a ir en el garantizar cumplimiento íntegro de las penas nosotros nos hemos nos hemos abstenido algunos están intentando hacer campaña como que hemos ido en contra o a favor de esta proposición de derogarla lo hemos visto desde fuera y las cuentas son las que son hay un sector mayoritario que es PSOE Podemos y los nacionalistas que tienen en este caso la mayoría absoluta para la derogación y Ciudadanos intentando buscar un debate sensato estamos viendo que por ahora no apetece es mejor andar con un tema tan sensible como estamos ahora apuntando en tirarnos los trastos y en ese camino iremos cuando se acabe este debate cuando el tribunal constitucional nos diga si esto es constitucional o no abriremos un debate en este concepto nos hemos abstenido una proposición de ley de 2016 que votaseis a favor estamos hablando de lo que se está debatiendo en el Congreso Ciudadanos quizá está esperando a ver el número de votos favorables que obtienen Change para sumarse o no sumarse quizá está esperando que llegue a los dos millones y medio para decir esto es todo de la policía ahora decimos que sí nosotros nos mantenemos somos coherentes modificamos con mayoría absoluta solitario pero con mayoría absoluta que en este momento no existe y gracias a esa mayoría absoluta esto se ha puesto en marcha que solo se ha puesto una vez sí pero sería un error decir que esto no es bueno porque solo se aplica una vez eso ya depende de los jueces depende de los tribunales pero sí que pone sí que pone en valor esa excepcionalidad esa extraordinariedad que tiene esta pena permanente revisable esta prisión permanente revisable y con respecto a que no es constitucional se modificó para modificarse el código penal que es una ley orgánica requiere de una serie de informes en este caso hay informes favorables tanto del consejo general del poder judicial como del consejo fiscal por lo tanto nosotros entendemos que es perfectamente constitucional y que además es una cuestión de que la gente lo quiere la gente lo pide pero déjame que dé paso a Iñaki que dé la palabra a Iñaki para que le escuchemos también porque todavía no hemos escuchado la bandera que como dice de este tema tan delicado tan sensible que Ababel Guadalupe bueno todos estamos de acuerdo que es bastante delicado y bastante sensible cuál es la posición de Podemos sí antes de darte la posición de Podemos te voy a decir una cosa particular que es personal pero que creo que también se va a comprender porque lo digo yo entre otras cosas hice la carrera hace ya tiempo y soy diplomado universitario en participación en ciudadanía y derechos humanos entonces este tema concretamente porque lo trabajé mucho y además me dediqué durante mucho tiempo exclusivamente a él me resulta muy doloroso porque veo cosas que no me gustan otras que comprendo porque soy persona y evidentemente entiendo la parte humana de toda esta historia pero desde el punto de vista más profesional entre comillas coincido plenamente ahí con el partido Podemos es decir que no hay contradicción entre lo que yo opino a nivel digamos profesional con lo que piensa mi partido para empezar llevándote la contraria Carlos tú me dices prisión permanente revisable no es lo mismo que cadera perpetua ahora quita revisable y ahora dices prisión permanente punto prisión permanente cualquier persona comprende que es cadera perpetua ahora bien luego le añades revisable esto es como lo de la democracia democracia orgánica democracia no sé qué democracia no sé cuántas tú le puedes añadir lo que tú quieras y vestir a la mona de seda las veces que quieras y con distintos colores pero eso es cadera perpetua ahora bien revisable pero estás abogando por algo que yo creo que no hay que abogar ¿por qué? y esto es algo que me parece importante aunque parezca mentira porque ya se nos ha olvidado la constitución española tiene más artículos aparte del 155 tiene varios aparte del 155 porque es increíble la gente ya cree que sólo tiene ese pues tiene muchos más entonces en el artículo 10 se protegen los derechos humanos en el artículo 9 se protege el principio de legalidad en el artículo 15 la prohibición de las penas o tratos inhumanos y degradantes y en el 25 que hacía referencia a Guadalupe en el punto 2 el principio de reinserción que es a lo que te referías y que es algo fundamental y clave la reinserción que aquí se ha hecho mención y la redención también evidentemente son algo fundamental en una condena y el juez tiene que valorar eso entonces llevar a esos extremos y dejar que por unas cuestiones incluso yo diría que electoralistas porque a veces desgraciadamente se cae en esto dejar que las víctimas de alguna forma controlen o enfoquen la ley es decir yo creo que las víctimas ni pueden ni deben nunca legislar ni condicionar la ley la legislación porque pero bueno esto no es aquí solo y con el tema de las víctimas del terrorismo por ejemplo inclusive es decir son cosas distintas porque yo entiendo perfectamente que en el momento del calentón pues es normal joder a mí me matan a una hija y la agarro al hombre del cuello yo no sé ni lo que le hago ¿cómo no? eso es normal lo entiende todo el mundo pero eso no puede ser la base de una justicia eso es algo comprensible y yo creo que se están haciendo cosas que es jugar con esas con esas condicionantes que están humanas llevándolo a un terreno y aquí el padre de Mariluz Cortés no creo que esté muy de acuerdo con usted porque evidentemente la persona que asesinó a su hija estaba condenada por otro caso y el chicle también y muchos casos que ocurren en España es así ¿qué es cierto? ¿cómo le cuentas? pero estamos hablando de derechos o de qué estamos hablando la pregunta esa gente está reinsertada es verde y con asas que una persona va a reincidir en el mismo delito claro es complicado el tema entonces ¿qué es preferible? ¿qué es preferible? ¿que se vuelva a producir otro caso más o evitarlo? claro pero ¿cómo? matando mosquitos a cañuelas Iñaki el caso de los casos que hemos traído los casos de los asesinos de los asesinos tanto de Bretón por ejemplo que ya había agredido a su mujer el caso del chicle y todos estos casos son reincidentes pero la panacea la prisión permanente revisable no es lo que eso digo no se va a dar pero estamos hablando de un caso hasta ahora así que no es pero vamos a ver es que yo no entiendo por qué es la panacea la prisión permanente revisable cuando además está en trámites en el tribunal constitucional yo voy a pedir a todos para terminar hoy una opinión Guadalupe voy a empezar por ti muy personal sobre este asunto para que hombre lo que está claro que en este debate de hoy en este programa de hoy hemos tenido opiniones diversas y posiciones distintas en todos los casos que hoy les he planteado a ustedes entonces me gustaría ya desde el punto de vista personal quitémosnos la camiseta de los partidos este caso en 30 segundos brevemente cada uno en este caso este asunto que está en la calle que está en la opinión pública y que evidentemente también tiene posiciones en contra de Guadalupe Martín ni a favor de la cadena perpetua ni a favor de la pena permanente revisable si a favor del cumplimiento de penas íntegras cuando el caso sea lo suficientemente grave Carlos gracias y el caso sea completamente irrecuperable Carlos se ha hablado aquí de derechos humanos a mí los derechos humanos que me preocupan son los de las víctimas en muchos casos niñas y niños que se han visto amenazados acosados y violados por verdaderos enfermos Félix Vidal violador del ascensor Pablo García violador del estilete Antonio García violador del portal todos ellos reincidentes y que si se hubiera puesto en marcha hace muchos años esta pena permanente revisable no hubieran recidido y no hubieran vuelto a violar ni a matar a niños en España esos son los derechos humanos que a mí me interesan Errazkin pues hombre yo le he dicho antes tu opinión pero a ver que es que oigo a Carlos que oigo al portavoz de la Asociación Nacional del Rifle bueno es que tiene que haber un punto es decir yo te entiendo pero los derechos humanos son derechos humanos de todo el mundo y es que ese es el problema y el conflicto que esto plantea y tan complejo yo te he dicho y reconozco que tienen derecho a reinsertarse eso está en la constitución por eso la pena es revisable y por eso hay un tribunal y unos profesionales que nos tienen que evaluar pero estas señoras no estaban reinsertados y se les soltó y violaron y mataron de nuevo estando en libertad y no como sociedad como sociedad inteligente que somos si aprendemos de los errores deberíamos evitar estas conductas y no puede ser que un violador condenado que ya lo que ha hecho es cumplir su pena y no ha pasado por ese proceso porque simplemente cumple la pena y vuelve a suceder esos son los derechos que tenemos que proteger Julio Comendador tu posición personal bueno yo confío en que los políticos el poder legislativo garantice una reforma del código penal donde se garantice el cumplimiento íntegro de las penas y luego vamos a dejar que el otro poder el poder judicial cumpla unos plazos cumpla unas penas y vamos a confiar en ellos que parece que también los políticos a veces queremos hacer su trabajo y en esa línea tenemos que ir es que no podemos volvernos locos Antonio González Jerez profundizando en la labor de la reinserción de quien esté dentro de una prisión eso lo primero pero si yo tengo que elegir entre la futura víctima que pueda haber o que siga en prisión como no la pregunta si se crea su posición un momento tienes que elegir si un asesino pongamos de un caso concreto que si con una patología determinada y que se sabe perfectamente a lo mejor no nos equivocamos pero la sociedad se hace esa pregunta Guadalupe si tienes que elegir entre una cosa y otra yo creo que lo tiene claro claro pues eso pues es la pregunta esa de la gente es que el ciudadano piensa de forma muy básica en la mayoría de las ocasiones pero de forma muy básica no desviemos al ciudadano en decir o blanco o negro la pena integra por supuesto en determinados casos el juez de vigilancia penitenciaria que lo ha concedido que salga algo que tendrá que decir primero pero eso no significa que no apoyes a la víctima lo primero que he dicho es que naturalmente la labor de reinserción pero es que hay cuestiones y casos en los que no se ha producido esa reinserción y ha salido y se ha cometido lo que pedimos es que que no se produzcan estas noticias si no tendríamos que hablar de todo esto y que tuviéramos una sociedad mucho mejor agradezco mucho a los contertulios a las personas que han estado aquí con nosotros esta noche llegamos al final del brasilillo de este martes 23 de enero fiesta precisamente en Toledo pero que nosotros no hemos hecho fiesta estamos aquí la próxima semana seguiremos abordando los temas que más les interesan y seguiremos contando con la opinión y el debate de los tertulianos mejor informados les espero dentro de siete días aquí en Teletoredo hasta entonces que sean felices y la próxima y la próxima y la próxima Gracias.